Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues miren, desde la capital del país también se lidera la defensa del territorio antioqueño, por eso desde aquí, desde la Casa de Antioquia en contados minutos, líderes del departamento y antioqueños residentes en Bogotá se reunirán para entregar las firmas, firmas que además se le llevarán al gobernador Luis Pérez para que se unan a las que ya tienen en la región, en Antioquia, y con ello, con esta iniciativa buscan recuperar a Belén de Bajirá. La Casa de Antioquia hoy va a congregar a los antioqueños y antioqueñas, a los líderes de la comunidad antioqueña residentes en Bogotá y a quienes, aunque no son antioqueños, nos apoyan porque consideran que esta causa es justa y vamos a tener la recolección de las firmas de personas que ya habían bajado los formatos de la página de la gobernación y de los que habíamos enviado a través de la Casa de Antioquia. Belén de Bajirá le pertenece al departamento de Antioquia y esa es la defensa que vamos a hacer día a día, sin cansancio, la vamos a ejercer de todas las maneras posibles en cabeza de nuestro gobernador para que a Antioquia no se le arrebate su territorio y no se le despedace su mapa. Es una defensa por la dignidad y por la unidad de Antioquia. Con esta iniciativa también en la capital del país queda demostrado que la gobernación de Antioquia continúa trabajando por recuperar ese pedazo del mapa que le han quitado Belén de Bajirá. Desde Bogotá les informo Jair Díaz.